Tal vez sea solo una señal, pero Estados Unidos le puso el gatillo a la industria del tabaco. No podrán vender cigarros con sabores ni etiquetados como suaves. Además, deberán proporcionar la información de su composición y el porcentaje exacto de nicotina a las cajetillas y a partir de ahora tienen prohibido publicitar en eventos deportivos. En nuestro país el panorama es similar, pues la presidenta Michelle Bachelet puso mano firme con una nueva ley que a partir del 14 de agosto controlará la venta y consumo de tabaco en todas sus formas, con lugares diferenciados para fumadores y no fumadores, publicidad controlada y multas de hasta 1.000 UTM para quienes no acaten la norma o rehusen a pagar sus cigarrillos. Ley dura que busca normar la mortífera industria tabacalera y su comercialización.